Ay, esta es la cumbia psicopata, los psicopatas se paran a bailar Ay, cumbia de psicopatía, levanta la mano si no tienes empatía Ay, esta es la cumbia psicopata, los psicopatas se paran a bailar Ay, cumbia de psicopatía, levanta la mano si no tienes empatía Ay, esta es la cumbia psicopata, los psicopatas se paran a bailar Ay, cumbia de psicopatía, levanta la mano si no tienes empatía Me he visto elegante, soy alucinante Ahora ve tomar decisiones impulsivas Si me equivoco, igual no fue culpa mía Soy inteligente, muy independiente También soy sensible al arte, no te metas conmigo Que si quiero puedo manipularte No le creas a la sociedad, yo no soy ningún criminal Pero si he cometido un delito Es bailar cumbia con este flow prohibido Ay, esta es la cumbia psicopata Los psicopatas se paran a bailar Ay, cumbia de psicopatía Levanta la mano si no tienes empatía Ay, esta es la cumbia psicopata Los psicopatas se paran a bailar Ay, cumbia de psicopatía Levanta la mano si no tienes empatía Soy muy diferente, me quiere mi gente Yo tengo mucho carisma Yo soy la última persona de la que sospecharías Yo soy narcisista Un poco egoísta Siempre me salgo con la mía El ego me domina El ego me ilumina, querida No le creas a la sociedad Yo no soy ningún criminal Pero si he cometido un delito Es bailar cumbia con este flow prohibido Y esta va a amar Para los que se creen el Joker Para los que les gusta la pizza con piña Para los que usan Telegram Para los que vieron Two Girls One Cup Para los que les gusta ver videos de niños cayéndose Para los que no han ido a terapia Ay, esta es la cumbia psicopata Los psicopatas se paran a bailar Ay, cumbia de psicopatía Levanta la mano si no tienes empatía Ay, esta es la cumbia psicopata Los psicopatas se paran a bailar Ay, cumbia de psicopatía Levanta la mano si no tienes empatía Y esta es una más de Insulini Saludos a Jeffrey Dahmer Dahmer Ya me enteré que eres un psicopata Nunca te gastes Adiós Gracias por ver el video.